Solo por curiosidad, el 23 de julio de 2012, mientras estabas probablemente navegando tranquilamente en internet, el sol lanzó una gigantesca llamarada, tan fuerte que casi deja al planeta sin internet. ¿Quieres saber cómo estuvimos tan cerca del desastre? Lo que vas a escuchar es la historia real de una llamarada solar tan brutal que si hubiera ocurrido una semana antes, ahora mismo probablemente no estarías viendo este vídeo. Te voy a contar exactamente qué pasó ese día, cómo la Tierra se salvó de casualidad y por qué esto podría volver a ocurrir en cualquier momento, afectando mucho más que tu conexión a internet. ¿Qué pasó realmente en el sol? El 23 de julio de 2012, una gigantesca tormenta solar conocida como una eyección de masa coronal o por sus siglas CME, explotó desde la superficie del sol a más de 3.000 kilómetros por segundo, siendo esto 4 veces la velocidad típica de estos eventos. Para que te hagas una idea, eso es más de 10 millones de kilómetros por hora, una auténtica bala espacial. Fue la más poderosa en más de 150 años, comparable con el famoso evento Carrington de 1859, que incendió líneas telegráficas, paralizó la conexión en Estados Unidos y Europa y produjo auroras boreales visibles hasta en Cuba. ¿Por qué estuvimos tan cerca del desastre? Lo increíble es que esta gigantesca llamarada solar cruzó justo por el lugar donde la Tierra había estado, solo 9 días antes. Si hubiera ocurrido una semana antes, habría golpeado nuestro planeta directamente, y esto no es una exageración. Científicos de la NASA estimaron que las consecuencias podrían haber sido devastadoras, especialmente para los satélites y la infraestructura global de comunicaciones. ¿Qué habría pasado si hubiese impactado en la Tierra? La tormenta habría causado apagones generalizados, especialmente afectando la red eléctrica mundial. Pero lo más grave sería su impacto en Internet. Los cables submarinos que conectan los continentes habrían sufrido sobrecarga, dejándonos prácticamente desconectados a nivel global. Tu móvil, tu wifi, las redes sociales, todo caería de golpe, provocando daños económicos de hasta 2,6 billones de dólares, solamente en Estados Unidos. Además, diversos estudios afirman que el tiempo para recuperar la señal e infraestructura y hacer que todo volviese a funcionar con normalidad sería de 4 a 10 años. ¿Pero por qué Internet es tan vulnerable? Internet depende de cables submarinos y satélites, y esos sistemas son muy vulnerables a fenómenos electromagnéticos extremos, como una CME. Estos eventos solares crean corrientes eléctricas masivas, capaces de destruir la electrónica de estos sistemas críticos en un abrir y cerrar de ojos. El problema es que casi nunca pensamos en la fragilidad de Internet, pero un solo evento solar podría hacerla caer mínimo por semanas o meses. ¿Puede volver a pasar? La mala noticia es que sí, puede volver a ocurrir. De hecho, los científicos aseguran que hay hasta un 12% de probabilidad de que una tormenta similar vuelva a suceder en los próximos 10 años. La buena noticia es que estamos mejor preparados. Tras este incidente, en 2012 se implementaron nuevas medidas de seguridad, mejores predicciones y protocolos de emergencia que podrían minimizar los daños, aunque no eliminarlos por completo. Eventos históricos similares ¿Sabías que ya hemos vivido algo parecido antes? Y no una, sino varias veces. Retrocedamos al 1 de septiembre de 1859. Un astrónomo llamado Richard Carrington observó una explosión solar, la dibujó, la registró, pero lo que no sabía es que esa llamarada iba directa hacia la Tierra. 17 horas después, las líneas telegráficas explotaron, literalmente, echaban chispas, se incendiaron e incluso seguían funcionando sin estar conectadas. Y esa misma noche, una aurora boreal iluminó el cielo desde Canadá hasta el Caribe. A ese evento se le conoce como el evento Carrington, y hasta hoy sigue siendo el más poderoso jamás registrado. Pero no fue el único. En marzo de 1989, una tormenta solar más pequeña provocó un colapso total de la red eléctrica de Quebec, en Canadá. 6 millones de personas sin luz durante horas, y todo por una explosión solar más pequeña que la del 2012, que solo rozó la Tierra. En 2003, las llamadas tormentas de Halloween desataron una cadena de erupciones solares que afectaron satélites, aviones, GPS, e incluso forzaron a los astronautas de la Estación Espacial Internacional a refugiarse en zonas blindadas. Una de esas llamaradas fue tan intensa que los sensores que la medían colapsaron. Literalmente, la llamarada era demasiado grande para ser medida. En 2022, un lanzamiento de satélites Starlink de SpaceX coincidió con otra ayección de masa coronal que aumentó la temperatura y densidad de la atmósfera. 40 de los 49 satélites recién lanzados no pudieron desplegarse por la resistencia atmosférica y acabaron desintegrándose. El 80% de todo un lanzamiento. Millones de dólares perdidos por una tormenta que no se pudo predecir a tiempo. ¿Qué hacer si ocurre otra tormenta solar masiva? Aunque suena aterrador, los gobiernos y agencias espaciales ya están tomando medidas. Hay satélites de observación constante del sol, blindaje de infraestructuras críticas, protocolos rápidos para desconectar y proteger sistemas electrónicos en caso de una tormenta solar extrema. Incluso tú puedes protegerte, manteniendo copias físicas de documentos importantes y tener suministros básicos para un apagón prolongado. Ese día de julio de 2012, la Tierra se salvó por pura suerte, pero el sol seguirá lanzando llamaradas y es que el ciclo del sol se repite cada 11 años, alternando siempre una fase tranquila con otra turbulenta. Quizás sea el recordatorio que necesitamos. Dependemos de la tecnología, pero también somos vulnerables. Este evento nos deja claro que lo más importante es estar preparados, porque aunque somos los reyes de este planeta, en el espacio somos simples espectadores. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué harías tú si internet se cae durante meses? ¿Estás preparado? Déjamelo aquí abajo en comentarios, dale like al vídeo si te sorprende esta historia y suscríbete para más curiosidades. Activa esa campanita y hasta entonces, mantente curioso.